El alcalde de Pérez Celedón y el ministro de Justicia y Paz firmaron una carta de entendimiento para que avance el proyecto del Centro Cívico por la Paz en nuestro cantón. En el caso de nosotros, ese día hicimos la firma de la carta de entendimiento, ya después de esta firma lo que continúa es hacer la contratación para lo que es el diseño de la obra y después de eso, contratación de diseño y construcción, nos decían los compañeros que están encargados que ellos esperarían que para inicios del próximo año ya puedan estar estas gestiones. Y es que tras la inauguración del Centro Cívico por la Paz en Corredores, quedó claro que se trata de un proyecto que va más allá de una estructura física. Este Centro Cívico de la Paz, recordemos que es una obra, es una estructura muy importante que se va a realizar y se va a construir en el sector de San Francisco de Daniel Flores y la importancia principal de estos Centros Cívicos para la Paz es un trabajo de prevención que se va a realizar con los jóvenes, los chicos y los jóvenes. Lo que busca en este programa es poder tratar una serie de situaciones problemáticas que existen a nivel social y prever, prevenir, 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 principalmente para que ellos sepan primero que no están solos, que estamos interesados en poder trabajar, en poder escucharlos, en poder saber cuáles son las diferentes necesidades que ellos tienen como jóvenes para poder abarcarlas y poder ayudarles y que sean personas de bien y evitar una serie de situaciones. Como parte del trabajo para la próxima semana está contemplada una reunión con jóvenes del Cantón. El 10 de diciembre se va a tener una reunión con jóvenes de San Isidro y Daniel Flores para poderlos escuchar a ellos, para poder ver cuáles son las necesidades que ellos tienen identificadas y que sea de esa forma, de una forma más asertiva, pues el trabajo que se vaya a realizar. Por supuesto que todo esto tiene una serie de planeaciones que se han hecho para saber por dónde hay que trabajar o por dónde están las debilidades a nivel social. Pero no queda de más este tipo de reuniones porque también ellos tienen que saber que aquí estamos para ellos, para trabajar por ellos, para trabajar de la mano con todos ellos. Una intención sobre este Centro Cívico por la Paz es que estuviera listo antes de que termine la administración Chávez Robles. Todo eso va de la mano con la serie de contrataciones que se realicen y demás. Se hablaba ese día que hay algunas contrataciones que lo mismo, ya están por demandas entonces puede generarse los productos más fáciles y eso nos va a ayudar con todo. Ellos me decían que ellos esperarían que para marzo aproximadamente ya podría estar enviándose lo que es el proceso de la contratación del diseño y construcción, ¿verdad? Ya ahí lo que dure el proceso, pues en el modelo de contratación, sabemos cómo es eso. Puede ser que alguien presente una apelación o alguna situación y eso puede alargar o mantener los tiempos. Entonces, pues iríamos de la mano con eso, pero sí, probablemente sería una obra que estaría para pasado del 2026. De igual forma, esas fechas son, con esa serie de características, pues es muy riesgoso decir exactamente en el 2026, pero lo cierto del caso es que esperamos que esta obra sea una de las que tengamos el resultado muy pronto. Y de hecho, en algún momento conversando con el Ministro de Justicia, don Gerald Campos, él mencionaba, pues, que un detalle importante o que ellos quisieran es que esos centros cívicos de la paz estén lindos antes de que termine la administración. Este centro se va a construir en una propiedad ubicada en Barrio San Francisco de Asís, en Daniel Flores.